El libro de los de Apocalipsis 5 del 1 al 14 hermano, me confirma con una mente cuando lo tenga por allí, el libro de Apocalipsis 5 del 1 en adelante para la honra y gloria de Jesucristo, dice, usted me confirma por ahí con su vista hermano, yo voy a dar la lectura, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con cien de sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, y lloraba yo mucho, porque no sabía, no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha, del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oír decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Tome su lugar, hermano. Vamos a ver un tema muy importante, hermano, pero muy, muy amplio, muy profundo. Un poco difícil, hermano, pero vamos a tratar de explicarlo y sintetizarlo lo más posible, hermano, para lograr darle a entender. Este tema, este título de la predicación, lo vamos a nombrar, hermano, su sacrificio nos dio salvación. Paz de Cristo. Su sacrificio nos dio, ¿qué, hermano? Salvación. Su sacrificio nos vino a traer redención. Su sacrificio nos vino a traer salvación a nuestras vidas. Hablando, hermano, de los sacrificios, sacrificio de Dios, recordamos en estas fechas, en estos momentos, hermano, la obra más maravillosa de la humanidad. Hoy recordamos en estos tiempos, hermano, nos viene a la memoria la obra maravillosa de redención por la humanidad que fue, hermano, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es una obra maravillosa, hermano. Una obra que hasta la actualidad, hermano, se sigue recordando, hermano, y sigue, hermano, cambiando historia, sigue cambiando la historia. Vemos, hermano, mencionaba a nuestro pastor que nadie, hermano, ha tenido el poder, nadie, hermano, ha tenido ese privilegio de lo que hizo el Señor Jesucristo. Nadie, hermano, a través de la historia, en su caminar en esta tierra, tuvo ese impacto como lo hizo el Señor Todopoderoso. Su obra en la cruz fue un plan maravilloso. Fue la obra perfecta de Dios. La obra en la cruz, hermano, se venía profetizando con un, hermano, con un hecho de gran importancia para la humanidad. La obra en la cruz, en nuestras vidas, nos debe llenar de, hermano, de felicidad. Porque siendo Dios, Él se despojó a sí mismo y vino y habitó entre nosotros y dio su vida, hermano, por usted y por mí. Pero antes de empezar, hermano, y entrar, hermano, en el sacrificio de Dios, tenemos que entender, hermano, que a través de la historia, Dios siempre, hermano, había ordenado el sacrificio para perdón de pecados. Desde la antigüedad, tendremos que entender qué significan los sacrificios. El sacrificio, hermano, fue un papel importante y se hacía para perdón de pecados. ¿Se hacía para qué, hermanos? Para remisión de pecados. Y el sacrificio se hacía, hermano, con ordenanzas, de una manera. Se escogía por ahí a la víctima, al animal, y dice la palabra que se escogía de lo mejor. Un animal, un macho cabrillo, un cordero, de un año y sin defecto. Y el que tenía que ofrecer el sacrificio, hermano, era un sumo sacerdote. Era un sacerdote ya ungido para poder ministrar delante de la presencia de Dios. Y el sacrificio era para, hermano, para ofrecer perdón, para ofrecer los pecados del pueblo, para ofrecer, hermano, para remisión de pecados. El cordero se escogía de lo mejor. El que tenía que ofrecer el sacrificio era el sumo sacerdote. El sacrificio representaba el perdón de pecados. Y tenía que ser así, hermano, porque dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos que, hermano, la sangre, ¿verdad?, la vida de la carne estaba en la sangre. Y se tenía que ofrecer, hermano, el sacrificio y derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Todo estaba bien estipulado. El Señor le hablaba a Moisés. Desde el libro de Levíticos, vemos todo el libro de Levíticos, hermano, ordenanzas de qué manera se tenían que hacer las ofrendas, de qué manera se tenían que hacer los sacrificios. Paz de Cristo, Iglesia. Dios siempre quiere un sacrificio vivo en nuestras vidas. Así dice el Señor que nos presentemos delante de Dios en sacrificio vivo. Esto es fruto de labios que confiese en su nombre. Cuando tú vienes a este lugar, debes de entender que es un lugar de sacrificio. Este lugar es un lugar de sacrificio, hermano, porque hacemos sacrificar el yo. Hacemos sacrificar, hermano, tantas cosas, hermano, que el Señor nos pide. Paz de Cristo, Iglesia. Amén. Me da gusto, hermano, ver, hermano, el esfuerzo, vamos a decir, el sacrificio que usted hace para la obra de Dios. Porque para hacer esto, hermano, no es fácil. Decía mi esposa, la iglesia la vemos y la vemos cada vez diferente. El año pasado venimos y lo vimos de una manera, hermano, y ahorita ya tienen por ahí sombra, ya tienen por acá ya aquí la construcción, la parte de arriba, pero es parte del sacrificio, hermano, que usted está haciendo. ¿Y por qué sacrificio? Porque, hermano, puede estar sacrificando tiempo en su trabajo. Quizás está sacrificando, hermano, un poco de su salario. Pero no lo vea como algo pesado, hermano, véalo como una bendición, porque el que mejor paga, hermano, es el Dios Todopoderoso, es el Señor Jesucristo, hermano. Denle una ofrenda de panas, hermano, de gratitud a Dios. Yo le invito, hermano, a que se siga esforzando, hermano. Porque el crecimiento, hermano, sí, dice la palabra de Dios, el crecimiento lo da el Señor. Porque Pablo, ¿verdad?, sembró, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios, hermano. Pero, hermano, todo tiene un conjunto. Dios ocupa las manos de usted y de mí para dar el crecimiento. ¿Cuántos quisieran ver este lugar completamente lleno, hermano, y que hasta afuera estuvieran por allá escuchando? Amén, hermano. Ese debe ser nuestra visión, hermano. Esa debe ser tu visión, nuestra visión. No conformarnos, sino seguir y tener visión, hermano, de que este lugar va a crecer más. Y está declarado, hermano. Te aseguro que han venido a predicar y la palabra que Dios ha traído es que este lugar va a ser de bendición para la comunidad de San Miguel. Y cree en él, hermano. Amén. Entonces allá en León, hermano, estamos trabajando. La semana pasada, gracias a Dios, por ahí tuve la oportunidad y me tocó predicar el domingo. Y yo en la predicación le decía a los hermanos que la iglesia debe de tomar la autoridad que Dios ya ha delegado. Y el tomar la autoridad, hermano, es establecer el reino de Dios. Tú siempre tienes que tomar la autoridad, hermano, ahí en tu familia, en tu célula, en tu ministerio, hermano, y lograr establecer el reino de Dios. Dios quiere, hermano, que llevamos esto en nuestras vidas. Dios quiere que llevamos esto en nuestras vidas, hermano. Pero bueno, sin salirme tanto del tema, hermano, lo quería mencionar porque va todo dentro del tema, hermano, del sacrificio, de la entrega a Dios. De la entrega a Dios. Dios estaba acomodando, estaba ordenando a Moisés los sacrificios. ¿De qué manera se tenían que hacer? ¿Con qué propósito se tenía que hacer? ¿Quién era el que iba a oficiar el sacrificio? Decíamos que era el sumo sacerdote, el que era encargado de ofrecer el sacrificio. La víctima era el cordero. Un animal, vacuno, sin defecto, de un año. Y se ofrecía para expiación de pecados. Se hacía esta vez, hermano, conmemorando, recordando, hermano, de aquella vez, hermano, cuando el Señor le pidió a Moisés, a Moisés, hermano, que sacrificaran el cordero y la sangre, hermano, era regada en los postes de las casas. Como señal, hermano, de que el Señor iba a pasar por ahí y donde hubiera, hermano, la sangre del cordero, iba a respetar porque sabía la autoridad que tenía la sangre del cordero. No pasó por ahí y la mortandad llegó sobre los primogénitos del faraón. Vemos ahí, hermano, el sacrificio. Vemos ahí la importancia de la sangre. Vemos ahí la importancia del cordero. Que el Señor veía, hermano, los sacrificios. Que el Señor veía y la importancia que tenían que ser, hermano, estos sacrificios. Vemos, hermano, que la obra maravillosa de Dios fue el sacrificio del Señor. Recordamos, hermano, nuestras fechas, ese amor, como dice en San Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. La obra perfecta de Dios, los sacrificios, todo va en conjunto, hermano. Todo va en conjunto, todo el Señor lo venía preparando. Vemos al Señor, a Cristo, en los sacrificios. Mencionándolo, hermano, ahí, hermano, en esa señal con la sangre ahí, sobre las puertas, en las paredes de los hebreos. Jesús, el Señor, ya estaba ahí. El Señor, hermano, la importancia de la sangre ahí, en ese lugar. El Señor ya estaba en este lugar. Mil años después, el Señor, por medio del profeta Isaías, venía declarando de qué manera iba a hacer ese sacrificio. En Isaías 53, el profeta Isaías declaraba de qué manera el Señor iba a sufrir. De qué manera el Señor iba a padecer por la humanidad. Ahí en Isaías nos habla un panorama un poco difícil, un panorama, hermano, muy, muy, muy complicado del Mesías, del Señor. Pero eso lo hizo por amor, eso lo hizo por la pasión, su pasión con nosotros. 500 años, antes de que el Señor viniera a esta tierra, el profeta Isaías empezaba a declarar, empezaba a profetizar del Mesías, empezaba a profetizar del Cristo, del Dios poderoso en nuestras vidas. Venía anunciando su nacimiento, venía anunciando, hermano, su muerte. Ahora el Señor viene 500 años después de esa profecía de Isaías, toma humanidad en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Jesús. 500 años después, Juan el Bautista lo ve acercándose al Jordán y empieza a declarar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Da una ofrenda de palmas al Señor, porque Cristo está aquí. Esa profecía se venía cumpliendo. Antes se hacían sacrificios para perdón de pecados. La profecía se cumple, se venía profetizando 500 años, se cumple con Jesucristo. Ahora el tiempo del Señor venía predicando, venía haciendo cosas maravillosas, porque el Cordero, hermano, el Señor Todopoderoso tenía la autoridad para perdonar pecados. Así le dijo aquel paralítico que lo bajaron, hermano, de ahí, de ahí, hermano, de arriba, hermano, del techo. Lo bajan y le dicen, a ti te digo, tus pecados te son perdonados, porque el que tiene la autoridad para perdonar pecados es el Dios Todopoderoso. Él es el que tiene la facultad, el poder y la autoridad para perdonar pecados. Esa profecía se cumplió. Habitó en la humanidad, habitó en nosotros. El Cordero de Dios hizo su obra maravillosa en este lugar. Su reino se establecía en este lugar. Algo empezaba a suceder en la tierra. Algo empezaba a suceder en aquella región. Paralíticos eran sanados. Enfermos eran sanados. Aún los endemoniados reconocían la autoridad del Cordero. Y decía, ¿qué tienes con nosotros? Sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, el Hijo del Altísimo. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Porque Él es, en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa profecía se cumplió. El Señor viva y sanaba. El Señor parecía un imán a la necesidad. Porque el Señor parece un imán a la necesidad de nosotros. Donde está la necesidad, ahí está Jesucristo. Por eso aquel ciego, hermano, cuando lo veía pasar entre la multitud, clamaba a gran voz, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque sabía que era el Cordero de Dios. Y entre la multitud, hizo que el Señor se detuviera y retrocediera y fuera a su necesidad. Porque el Señor es un imán a nuestra necesidad. El Señor está ahí, hermano. Porque Él es el Dios Todopoderoso. El Señor empezaba a establecer su reino. Algo empezaba a cambiar en el ámbito espiritual. Un reino empezaba a caer. Otro se empezaba a levantar. Por mucho tiempo, hermano, un reino, hermano, estaba teniendo en cadenas a la humanidad. Les estaba imponiendo enfermedades. Pero con el Señor, hermano, las cosas empezaban a cambiar. Las cosas empezaban, hermano, a funcionar de diferente manera. Porque era el Mesías. Era el Dios Todopoderoso en este lugar. El Señor empezaba a transformar. El Señor empezaba, hermano, a hacer cosas impresionantes. Y sigue haciendo cosas maravillosas en este lugar. Se llega el momento un poco muy difícil. Los apóstoles se habían acostumbrado a estar con el Señor. Reconocieron que Él era el Dios Poderoso. Que Él es el Mesías. El Señor le preguntó a Pedro, le dice, ¿qué dice la gente de mí? Dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan que ha resucitado. Y si tú, ¿qué dices de mí? Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aleluya. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Los apóstoles reconocieron que era el Cristo, que eran el Mesías. Se habían acostumbrado, se sentían seguros con Él. Se sentían maravillosos, se sentían que con Él lo tenían todo. aun cuando la barca, hermano, cuando estaban ahí navegando, empezó a golpear la mar y tuvieron temor y decían, tenemos que recorrer el que tiene el poder y el que sabe ordenar a los vientos y a unos vientos le obedecen. Él lo tenemos aquí en la barca y Dios está aquí en este lugar, está en nuestra barca, hermano, para reprender los vientos contrarios. Señor, se levantó con la autoridad y reprende a los vientos de aquel lugar se hizo bonanza porque era el Cordero de Dios. Era el Dios humanado, era el Dios encarnado en este lugar porque solamente, hermano, el que tiene el poder y la autoridad es Dios nada más para aún perdonar pecados. Antes los pecados eran perdonados por medio del sacrificio, ahora con el Señor Él tenía la facultad para perdonar pecados. Pero se llega al panorama, hermano, donde el Señor es quitado de sus apóstoles y es entregado en manos de pecadores, hermano, es entregado, hermano, por ahí y parece que los apóstoles decían el Señor, ya no lo tenemos. Viene un momento muy difícil para el Señor. Aún en el Getsemaní estaba orando y el Señor le decía, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Sabía a qué había venido a este lugar. Aún con su humanidad sentía el dolor, sentía el miedo, sí, pero sabía, hermano, a lo que había venido a este lugar. Sí tuvo temor, como tú y yo lo podemos haber sentido, hermano, pero él sabía, él tenía bien en mente su propósito. Porque tenía un gran amor por ti y por mí. Porque decía, ya no voy a dejar los sacrificios. Ya no hay sacerdotes que ofrezcan sacrificios. Ya no va a haber animal que ofrezca sacrificio para perdón de pecados. Ahora yo soy el cordero que va a entregarse para perdón de pecados y por toda la humanidad. Dar una ofrenda de alabanzas al Señor. El panorama se volvió difícil. El día se convirtió en la oscuridad. Los apóstoles sintieron miedo. Unos se empezaron a huir. El Señor estaba ahí padeciendo. estaba siendo atormentado por ahí por sus transgresores. Un lugar, un evento, una hora tan difícil como la cual nunca se ha repetido. Los apóstoles sintieron el abandono quizás. Hubo quienes lo negaron. Unos hubo quienes dijeron yo voy a estar contigo aún Señor hasta la muerte pero vieron la situación muy difícil quizás decían que es esto y vemos como lo seguían de lejos pero tuvieron un temor pero el Señor estaba ahí hermano entregando su vida por usted y por mí. El Señor padeció llegó ahí nuestra culpa. Ahora el Cordero de Dios un último sacrificio por más de dos mil años por más de mil años hacían sacrificios para perdón de pecados por más de mil años cuántos sacrificios se habrían hecho para perdón de pecados ahí estaba el Cordero de Dios estaba siendo crucificado estaba siendo hermano abofeteado y el que lo tenía que entregar era un sumo sacerdote por eso el Señor es entregado por Anaías y Caifas porque eran los sumos sacerdotes de aquel entonces porque así estaba estipulado aunque ellos no sabían a quién estaban entregando pero aún el Señor ahí respetó eso hermano él estaba entregando porque era el Cordero de Dios se ha entregado el Señor es crucificado el día se convirtió en tinieblas fue un panorama muy difícil muy triste muy adverso las mujeres estaban llorando ahí el Señor estaba crucificado empieza a dar sus palabras y aún decía Señor perdónalos porque no saben lo que hacen el Señor padeció ahí en la cruz hasta que entregó su Espíritu entregó su Espíritu hermano se ofreció el sacrificio el Cordero de Dios inmolado el Señor entrega su vida y hay quienes pensaban que se había acabado todo esto hay quienes pensaron que ahí se había acabado el ministerio del Señor quizás se burlaban quizás recordaban los eventos de Jesús quizás por ahí hermano el líder el reino que estaba predominando que era Satanás quizás estaba haciendo fiesta por ahí quizás por ahí hermano aún ante las partes más bajas hermano que es el infierno por ahí estaban haciendo quizás ceremonia celebrando la victoria quizás decían quizás hemos derrotado hemos derrotado a Jesús acá arriba quizás la misma humanidad estaban viendo al Señor y decían si tú eres el Hijo de Dios si realmente tú eres el Dios Todopoderoso ¿por qué no bajas de esa cruz? y el evento más maravilloso hermano dice que la tierra tembló se oscureció hermano porque el Señor no se quedó ahí Él va a las profundidades hermano y cuando estaban hermano haciendo ceremonias aquel lugar se estremeció la presencia de Dios llegó Jesucristo va y predica a los espíritus encarcelados y toma la autoridad que le corresponde aleluya y aquel lugar hermano se estremeció los demonios empezaron a huir porque el Señor hermano tenía la autoridad Él es el Cordero de Dios eso nos llena de alegría eso nos llena hermano de esperanza en nuestras vidas tres días hermano en esos tres días unos se regresaron a sus quehaceres porque decían el Señor ya nos ha abandonado ahora que hacemos si ya no tenemos al Maestro con nosotros ahora que hacemos ahora que que sigue de nosotros hermanos el Señor en esos tres días estaba por ahí tomando la autoridad tomando lo que es suyo hermano y en esos tres días el Señor decía hermano de una vez por todas quien es el que tiene toda la autoridad aleluya los apóstoles se regresaban por ahí ya no tenían un propósito ya no tenían algún sentido por el cual seguir se les había olvidado que el Señor les había dicho que el Hijo del Hombre iba a ser entregado se les había olvidado que al tercer día el Señor iba a resucitar y luego había un Pedro hermano con la conciencia de que lo había negado quiso ir por ahí y regresarse a sus quehaceres estaba en la barca otra vez regresándose a sus quehaceres el Señor resucita al tercer día van a unas mujeres a muy temprano de la mañana para llevar hermano y preparar por ahí el cuerpo porque era una tradición de los judíos llevaban especies aromáticas iban preparadas para ver un cuerpo muerto por ahí porque la la tradición judía así era hermano pero tenían que pasar tres días para dar el testimonio que el Señor había resucitado hermano porque según las leyes hermano según la tradición judía hermano para que se haga hermano se haga hermano testificar hermano para que se haga hermano una vivencia real tenía que pasar tres días hermano después de un muerto para que alguien resucitara para que ellos realmente testificaran que era cierto una resurrección tenían que pasar tres días por eso el Señor respeta esto hermano y dice a los tres días yo voy a resucitar para que no cabe duda que yo soy el que resucito y tengo vida van las mujeres por ahí a preparar para esperaban ver un cuerpo muerto pero se llevaron la sorpresa hermano que aquel lugar estaba vacío solo vieron a dos hermanos a dos seres hermanos resplandecientes y le dicen a que han venido porque me voltean hacia la tierra porque buscan entre los muertos al que vive y reina hermano el Señor había resucitado el Señor estaba ahí hermano con pruebas indubitables hermano con pruebas hermano que no cabe duda que el Señor había resucitado ahí se le aparece a Pedro por ahí y ve a Pedro al Señor y le dice es el Señor y por ahí se avienta porque sabía lo que había hecho hermano pero el Señor lo llama a cuentas el Señor se le aparece por más de 50 días a los apóstoles como una vivencia de que el Señor ha resucitado Cristo vive y Cristo está aquí sacrificio la sangre jugaba un papel muy importante en los sacrificios la sangre del Cordero hermano la sangre de Jesucristo sigue vigente hasta la actualidad que la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar pecados y para limpiarnos de toda maldad la sangre de Jesucristo hermano tiene poder para levantarnos la sangre de Jesucristo tiene poder para sanarnos en nuestras vidas su sangre nos ha redimido su sangre nos ha limpiado su sangre hermano sigue vigente en este tiempo su sangre todavía sigue vigente iglesia su sangre tiene poder aleluya su sacrificio hermano fue una obra maravillosa hermano su sangre hermano derramada en la cruz del Calvario hermano ha hecho por usted por mí y tiene poder hasta la actualidad y va teniendo poder hermano por los siglos de los siglos Cristo está aquí hermano Cristo está aquí póngase de pie mis hermanos póngase de pie por favor es un tema hermanos pero el Señor haya hablado nuestras vidas los sacrificios lo que significaba el sacrificio quien era el que ofrecía el que ofrecía el sacrificio hermano y la sangre del Cordero hermano hermano que tiene poder y la sangre de Cristo tiene poder en este lugar y sigue vigente hermano la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado la sangre de Jesucristo hermano nos sana de toda enfermedad con su sangre fuimos curados con su sangre fuimos con su llaga fuimos curados todos nosotros hermano hoy hermano es un día para recordar algo maravilloso hoy hermano es un día conmemorable para recordar la obra hermano maravillosa de la cruz del Carvario aunque alguien diga hermano que fue la obra hermano más vamos dice alguien por ahí que fue el fracaso de Dios para nosotros fue hermano la victoria del Señor hermano esa es la victoria ese es el triunfo hermano de la iglesia es el triunfo hermano que Dios le ha dado a su iglesia y la iglesia está aquí hermano amén cuántos son la iglesia del Señor la iglesia de Dios hermano está aquí hermano amén y cuántos creen que Cristo está aquí amén hermano y su sangre sigue vigente hermano aquí en este lugar en esta tierra hermano y su sangre hermano nunca va a pasar su sangre hermano siempre va a estar vigente en nuestras vidas tienes que entender el sacrificio él ya hizo la obra hermano ahora ya no hay otro sacrificio ya no va a venir otra vez el Señor y entregarse el sacrificio el Señor ya lo hizo una vez y para siempre iglesia la obra está hecha iglesia el Señor ya hizo la obra cuando dijo consumado es la palabra de Dios dice hermano que él iba a llevar nuestras enfermedades y nuestro dolor en la cruz del campano él ya hizo la obra iglesia el Señor ya le dio la victoria a usted y a mí él tomó el lugar por usted y por mí hermano él ya hizo la obra maravillosa la obra perfecta en nuestras vidas hermano y el Señor quiere hacer vigente esa sangre en esta tarde hermano quiere sellar de una vez hermano y dar a entender quién es el que tiene la autoridad y ese es el Señor Jesucristo yo no sé qué hayan dicho hermano qué te hayan decretado que por qué necesidad estás pasando hermano cuál sea tu enfermedad yo no sé cómo vienes a este lugar pero déjame decirte que la sangre de Cristo sigue vigente y está vigente hermano y siempre va a estar vigente hermano para limpiarnos para salvarnos y para restaurarnos yo te mencionaba algo muy importante hermano el Señor es como un imán a nuestra necesidad donde está tu necesidad ahí está ahí está el Señor grábate bien esto iglesia el Señor es como un imán en tu necesidad pero tienes que entender que el sacrificio ya lo hizo el Señor y tienes que creerle a Dios y venir a este lugar hermano y creer que la sangre de Cristo tiene poder tienes que creer que la sangre de Cristo sigue vigente hermano tienes que creer que el sacrificio de Dios fue una vez y para siempre él fue el Cordero de Dios simulado su sacrificio hermano fue la obra más maravillosa su sacrificio hermano lo seguimos recordando y siempre lo vamos a recordar porque él es el Dios todopoderoso que cambia la historia amén mis hermanos cuantos quieren pasar a este lugar y decir hacemos vigente esa sangre creemos que la sangre de Jesucristo sigue vigente en este lugar en mi vida en mi familia en mi situación creemos que Dios está aquí toma esta palabra hermano toma esta palabra iglesia la sangre de Cristo tiene poder sobre tu vida la sangre de Cristo sigue vigente el Cordero de Dios que fue inmolado un sacrificio para siempre ya no más sacrificios ya no más animales ya no hay sumo sacerdotes que ofrezcan sacrificio ese constituye a sí mismo sumo sacerdote el que traspasó los cielos el sumo sacerdote que traspasó los cielos la sangre de Cristo que se hace vigente sobre tu vida la sangre de Cristo que tiene poder sobre tu situación sal de tu situación y camarada levántate hoy vas a vivir algo nuevo ¡correcto!